os recuerdo que regalamos todas estas colecciones regalamos vehículos regalamos aviones regalamos de todo vale hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo vale entonces darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más like tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta así si comentáis en todos los vídeos y le dais like pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios si no nos la podremos regalar por mucho que tal comentar en los vídeos darle al like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que está instalado los coches que veis normales vale y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por qué continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras estamos hoy aquí vale perdonadme se habla así un poquito flojo pero es porque es tarde os voy a subir vale muchas gracias lo primero os voy a subir un método nuevo de duplicar con ayuda como veis muchas gracias al de lecone por estar aquí ayudándonos y vamos con los requisitos vale vamos a necesitar el casino ser socios del casino y tener un ático un ático un ático con el garaje vale y en el garaje tener un isi y cualquier otro coche simplemente un isi y cualquier otro coche vamos a necesitar como siempre el centro de operaciones con espacio número 3 plaza de aparcamiento y aquí dentro tener un LG cualquier coche vale yo lo hago con un LG por si acaso pero con cualquier coche que más vamos a necesitar tener espacio por ejemplo cualquier moto vale pero que no tengamos en la sede que la tengamos o sea que no la tengamos en el club de moteros en la sede de moteros no que tengamos facios en cualquier otro garaje pero en la sede de moteros no o si lo vamos a hacer con sánchez que se pueda subir nuestro amigo tiene ser motos que se pueda subir nuestro amigo vale que no con la moto que lo vayamos a hacer que no la tengamos en la sede yo lo voy a hacer con facios como estáis viendo está dibujando facios y en la serie de moteros la tengo llena sánchez o sea que no hay problema entonces huy perdona del conde ha sido un error vale saliendo de ahí y nada ahora aquí del conde va a ir a buguearse vale y os voy a dejar un trozo como me bugueo yo vale con este mismo personaje pero con otro indumentario es como si lo hiciera del conde vale entonces del conde va a ir para allá a buguearse y yo os pongo la imagen de yo haciendo lo que va a perder el conde pues nada ya estamos aquí en la puerta del casino vamos a entrar dentro del casino vamos a tener que tener una actividad marcada vale se me olvidó decir al principio cuando han pasado dos minutos 200 y la dejaré en la descripción como siempre muchas gracias a entre andre barra baja vale ahora lo dejaré en la descripción las gracias y eso vamos a entrar al casino vale al ático no al casino una vez aquí dentro teniendo la actividad y marcada acordaros que cuando la marquéis en este cerrar aplicación volver a abrir mirar aquí dentro marca actividad y afuera marca lo del mostrador tenemos que pasar andando y darle flecha derecha y que nos deja dentro el círculo que no nos suba la actividad ni nada vale como veis le hecha derecha nos deja dentro el círculo no nos sube la actividad no vale vale entonces tenemos que pasar andando darle flecha derecha que nos deje el menú abierto y dentro el círculo de la carrera como veis entonces vamos a ir aparca coche vamos a ir al garaje del ático y encima de cualquier coche que tengamos ahí vale no lo hagáis con él y si le vamos a dar x y flecha derecha a la vez y lo que tiene que pasar es esto que nos veamos cayendo x y flecha derecha a la vez yo por si acaso le doy varias veces a la flecha derecha pero es x y flecha derecha nos vamos a ver aquí como veis el radar no tenemos calle ni nada vale esto es lo que ha hecho nuestro amigo el que nos va a ayudar el que viene por ahí le responde muchas gracias esto es lo que hace el amigo el que se va a subir a las fachios y luego al ishi vale eso es lo que hacen nuestros amigos nosotros vamos a tener que tener el centro aquí posicionado vale lo mejor está cerca vamos a hacernos de moteros tendremos que tener una sede de moteros para poder hacernos de moteros y vamos a solicitar una fachio vale por eso digo que dentro del centro operacional tenga ninguna fachio ni dentro de la sede de moteros de moteros poner vehículos pasajeros muy importante vale en vehículos acceso a vehículos pasajeros muy importante pasajeros vamos se va a subir nuestro amigo a la moto se la voy a acercar un poco allí para hacer el glitch allí vale para que no se tenga ni que mover mucha gracia estaré lejos de otra vez la posicionamos aquí mismo a la moto como ven y se va a subir nuestro amigo cuando nosotros nos bajemos vale si acaso se sube nuestro amigo hacerle igual que yo por si acaso y nosotros lo que vamos a hacer es alejarnos hasta que abramos el menú de interacción y por moteros presidente de moteros nos deje solicitar otra fachio fijaros bien esta primera vez en darle flecha derecha o flecha izquierda y no elegir la misma fachio vale cuando habráis menú de interacción vale le queremos más otra cualquiera que no sea nada más que abramos menú de interacción lo vuelvo a repetir y como veis no nos la van a traer y a él no lo van a bajar de la moto está todo bien vale vuelvo a repetir el que está encima de la moto es el que se ha bugueado en el casino nosotros vamos a entrar a nuestro garaje del casino y una vez que estemos dentro esto es como el mismo método de la avenida vale con la arena pero es aquí en el casinos hace todo y no necesitas la avenida necesitas pues eso el garaje del casino y el ático entonces vamos a coger el easy y lo vamos a posicionar ahí no sé si alguien vio cuando yo lo hice con la el lamban en la arena que no cabían en el sitio ese y le puse un coche al lado porque nos dejara teletransportarnos pues es lo mismo vale vamos a poner el easy aquí cerca de la prisión ha pegado aquí a la pared la parte derecha y vamos a coger otro vehículo por eso dije tener dos o tres vehículos para seleccionar uno para hacer el bugueo y otros dos para hacer esto vale que sean el easy como veis gratis y el easy y vamos a posicionarlo ahí en la puerta derecha para que no nos deje entrar entonces nos vamos a venir aquí y cuando nos marque salir del garaje del ático vamos a mirar el easy y le vamos a dar triángulo la primera vez para probar y ahora vamos a hacer lo mismo pero le vamos a dar triángulo y x a la vez vale cuando estamos aquí salir del garaje triángulo y x a la vez y como vais a ver vamos a salir con el easy le vamos a decir a nuestro amigo que se baje pero mirad voy a enseñar que es matrícula limpia que yo nunca lo digo pero yo siempre subo matrícula limpia si no no subo el glitch y cuando se baje nuestro amigo vais a ver cómo se ve me aporta un poco pues si baja en los matas los pinchos como se cambia la matrícula vale veis había cambiado matrícula limpia lo vamos a meter al centro una vez que trabaje nuestro amigo desaparece a la moto lo vamos a meter al centro flecha derecha x vale la alerta esa de que es que hemos duplicado entonces vamos a darle flecha derecha o sea vamos a subirnos al vehículo otra vez vamos a salir y ahora lo vamos se va a subir nuestro amigo al easy vale no hace falta ya que digamos dos motos es iguales y este mismo nos vamos a alejar como veis nos va a dejar el pasajero nos vamos a alejar para pedir una facio así es más sencillo no tenemos que pedir dos motos pedimos una solo no tenemos la equivocación de que pidamos la misma vale como os decía al principio pedimos cualquier facio porque le está subida a un easy y no nos la van a traer como dice en el radar no nos la trae y sigue ahí no nos la traen pues para adentro a por otro esto es masivo lo podemos hacer una y otra vez lo vais a ver como ahora el coche está fuera yo he pedido una moto no la han traído y ahora lo voy a meter y va a decir pues es la alerta cuando lo meta afuera como antes vale vamos a lo que vamos vamos a entrar y vamos al garaje del casino otra vez y vamos a coger el easy y lo vamos a posicionar allí cerca de la persiana pero no ha pegado vale ya habéis visto mirad ahí se me olvida que estoy grabando voy y nada lo vamos a posicionar por aquí a pegadito a la pared y no muy cerca de la presión no hace falta como veis cogeremos este mismo que tengamos aquí cerca como si tenemos los dos aquí uno al lado del otro vale para que no tengamos que ir al rincón al fondo como yo y lo ponemos aquí aseguraron veis asegurados de que yo ahora la pegó un poco mejor para que lo veáis bien así contando el de 2 y R2 no es que se ha pegado un poco mejor y vamos a comprobar otra vez siempre aquí comprobamos aquí nos damos la vuelta a la cámara triángulo nuestro de transportar vale está bien venimos aquí salir vale nos damos la vuelta a la cámara triángulo y x a la vez los dos a la vez vamos y tenemos que salir con el easy si por lo que sea no salimos con el easy si el amigo está ahí fuera pues volvemos a pedir la moto y ya está entonces como vais a ver cuando él se baje va a cambiar otra vez la matrícula veis ahí lo tenéis y la flecha derecha x dos dúplicas vale ya lo habéis visto lo rápido que es es más sencillo aunque el de la OVN porque no hay que ir hasta allí tal cual aquí mismo se hace todo y nada darle caña muchas gracias a ver que donde ya salgo sin el easy pues a despedir saldríamos otra vez con el easy y haríamos lo mismo pues nada lo dicho muchas gracias a dele corne por echarme una mano muchas gracias a los nuevos suscriptores ya los que llevan tiempo para apoyarnos muchas gracias como no a mis colaboradores y colaboradoras y nada un abrazo espero que la aprovechéis que les des caña y hasta otro link otro día adiós